Queríamos que las ciudadelas más antiguas del Perú, Cuelap y Chanchán, rindan su homenaje a su hermana menor, que es Machu Picchu. Cuelap tiene 700 años más de antigüedad que Machu Picchu, y es de hecho una maravillosa construcción humana, casi artificial. Está usted parado sobre la montaña, pero lo que ve encima de la montaña, hasta 20 metros de alto, ha sido hecho por el hombre acumulando material, 25 millones de toneladas de material acarreado y traído, y 700 mil toneladas de piedra para hacer esta muralla, que tiene más de un kilómetro y medio de largo, en algunas partes por 20 metros de alto. Su arquitectura, si bien no utiliza megalíticamente la piedra, como en el Cusco, si tiene alardes de tecnología arquitectónica, mire usted, esa puerta trapezoidal que a la vez es el obstáculo de entrada a la ciudad, que es, repito, equivalente a la puerta de los leones de Misenas, el reino de Agamenón de la guerra de Troya, y su muralla es sólo comparable a la muralla de Carcassón, la ciudadela romana del sur de Francia. Y por eso hemos venido, con los señores ministros, a hacer un consejo de ministros en homenaje a Cuelap, y desde Cuelap, escuchar los cantos de esta parte, en un concierto de homenaje de Cuelap, la hermana mayor de Machu Picchu, para el centenario de Machu Picchu. ¿Cómo van a hacer para promocionar esta parte cuando es tan difícil acceso? Bueno, como estamos haciendo. Primero, llamando la atención de todos los peruanos hacia esta maravilla. En segundo lugar, favoreciendo con el presidente regional, el señor Arista, que está con nosotros, que se establezcan ya vuelos comerciales. En un primer momento, hemos planteado que los ministerios, que siempre envían funcionarios y las agencias públicas, más el gobierno regional, podamos llenar una parte de los cupos necesarios para que otras personas lleguen. Al mismo tiempo, a través del proyecto Perú, tenemos en marcha, con dificultades porque se maneja desde Cajamarca, la carretera Cajamarca-Zelendín, y cruzando el Marañón en Balsas, Balsas hasta Chachapoyas y Chachapoyas hasta aquí. Estamos a 75 kilómetros, si no me equivoco, de Chachapoyas, y creo que es un lugar, finalmente, de más fácil acceso que el propio Machu Picchu. Porque ustedes, entrevistadoras de televisión, recuerdan la última semana, pero la historia recuerda los plazos largos. Y yo creo que la historia va a recordar con benevolencia que el Perú haya recuperado su carácter de país piloto en Sudamérica, que se ha visto con envidia por países del mundo, que haya hecho retroceder la pobreza como ningún otro país del mundo. En estos cinco años, que se hayan generado empleos suficientes, y que el número de obras, que es lo que a la gente interesa finalmente, haya sido en un número extraordinario, descentralizando la decisión y el gasto. Yo creo que nuestra democracia de libertad de expresión, de libertad de opinión, y a veces hasta de bloqueo de carreteras, ha sido una democracia de la que ningún periodista podrá tener queja. Ha sido una democracia porque siempre he pensado que el reino del futuro es el reino de la inteligencia, y que un gobernante democrático no debe tener ningún temor a la crítica, sino, por el contrario, utilizarla para mejorar las circunstancias. Pero en el 90% nuestro país es cristiano, y no creo que nadie se niegue al abrazo, a la bendición y a la inspiración de Cristo. Naturalmente nunca esperé que un tema así suscitara alguna crítica, pero estoy seguro que todos los que tienen Dios, y los que creen en Cristo, sabrán que no hay ningún intento de ningún tipo, y que finalmente nada de eso ha costado al presupuesto de los peruanos, sino que es un esfuerzo por dejar un monumento de inspiración para la unión.